Más de plan, 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 Más de plan 1, 9, 9, 1, nos conocimos, creo que fue el momento oportuno Al principio éramos tres, pero no es muy ideal, el funk Nos unimos a JC, surgió la idea así, de hacer un grupo de R&B Y así fue como empezamos, Kiko, Danny, Dave, escucha lo que te contamos Porque esto es master plan, y esta es nuestra historia, así que atiende muy bien Ya que lo nuestro no está mal, no hagamos esperar, así que hey, dale ya Déjate llevar, déjate llevar, Más de plan, Déjate llevar, no lo dudes más Más de plan, Déjate llevar, déjate llevar, Más de plan, solamente tienes que escuchar Este master plan 1992, sígueme, sígueme, no se puede parar, no hay tiempo que perder Soñamos algún día, con poder ser a alguien dentro de esta música Demostrando a la gente que no me importa Lo que digan los demás Hey, en el 93, este año fue muy duro El grupo sufrió un cambio que, al principio nos costó Solucionar, uno de nosotros se tuvo que marchar Hey, 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 así fue, así fue Pero el 93, no pudo con nosotros, ya lo ves Déjate llevar, déjate llevar, Más de plan Déjate llevar, no lo dudes más Más de plan Déjate llevar, déjate llevar, Más de plan Solamente tienes que escuchar Este master plan 1994 Ahora somos dos Eh, sí, somos dos, eso no influyó No nos afectó, y todo siguió En el 95 todo empieza a cambiar Las cosas no van nada mal Y en cualquier lugar se oye comentar La verdad Hey, has escuchado algo así en nuestro idioma No, que entiendan que lo nuestro no es una broma Que sé, que sé, que es verdad No he oído nada igual Ahora solo tienes que escuchar Más de plan Déjate llevar, déjate llevar Más de plan Déjate llevar, no lo dudes más Más de plan Déjate llevar, déjate llevar Más de plan Solamente tienes que escuchar Este master plan Más de 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 plan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.